La Comisión del Barrio de Santa Catalina de Piñahidalgo, Yalala, Oaxaca, en Los Ángeles, California, los invitan a su tradicional fiesta anual, patrona del barrio, Santa Catalina Mártir, que se realizará el domingo 24 de noviembre, de 11 de la mañana, en Adelante, en la Western I-51, a la 1 de la tarde, misa oaxaqueña, que conona la santa patrona, Santa Catalina Mártir, presentación de la tradicional danza San José, y la actuación formidable, sensacional, y la actuación sensacional de la señorita, Kim Ashley, porque tú lo pediste, actúa para ti, Kim Ashley y Jesús Maldonado, en la Western I-51, super actuación sensacional de la señorita, Kim Ashley y Jesús Maldonado, ameniza Banda Pilarmónica Yalala, Banda Pilarmónica Yalala, Alterna, Banda Descendiencia Yalalmeca, Banda Descendiencia Yalalmeca, Bienvenido de los momentos DJ Good Dream Entrada gratis Habrá toquitos regionales Y de vida de su preferencia Asistan, diviértase A conservar nuestras tradiciones y raíces Para mayor información Comuníquense a estos números telefónicos 213-949-3113 Área 213-663-5237 Área 323-907-0399 Va a estar sensacional No faltes Va a estar buenísimo La feria en honor y gloria A la Santa Patrona Santa Catalina Mártir Invita a la comisión del barrio de Santa Catalina De Vigitalgo y Alala En Los Ángeles, California Allá Nos vemos Vigitalgo desvastas Mártir Eso nos vemos Bienvenido del barrio de Vicodrad